Tarde de fútbol en el monumental estado Cusquetlán, la gran final del torneo de apertura 2015 Alianza Fútbol Club contra el Club Deportivo FAS, el clásico centro-occidente La máxima rivalidad de la Liga Mayor de Fútbol, quien se lleva la copa si se va Para el Salvador del Mundo o para el Parque Libertad de Santa Ana En esta edición es el Colón de Olimpia 33 Me arrepiento de haber venido hasta acá Y haber viajado una hora Algo que haber descontrolado Yo no te quiero perder No tengo fama con verte Solo una vez al mes Con apenas las 10 de la mañana y la chupa roja ya llegó desde Santa Ana Para cuidar la chupa aquí un poquito Y por eso te lo voy a recortar Se acaban los 6 años Se acaban Ahora se acaban Y llora Y llora Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, ya vimos el ingreso de FAS, pero mira la gente, la cola que está haciendo la gente de Alianza Llega creo que hasta Honduras o Nicaragua 2 a 0 arriba, vamos a ganar 2 a 0, 2 a 0, nos vamos y la copa es de nosotros Campeones, alianza, albúrra, albúrra, albúrra Con todo ahí alianza campeón Con todo en la alianza Desde Cojutepeque como lo dijimos y lo pronosticamos Vamos a quedar campeones 3 a 1 contra el Paz ¿Qué tuvo que hacer de sacrificio para no gastar en la semana para los 10 dólares? Porque es una gran sangrada también la que ha andado Dejar de comer y ahorrar más ¿De comer o de comer? De tomar y de comer Eso es la pasión por el equipo y por la final no tiene límite Pues sí, ¿cómo vas a creer que vamos a dejar de venir? Pues siempre venimos a apoyar a Pasito Este hombre ha estado en boca de todos en toda la semana Pero lo encontramos aquí, Paco Flores, ¿qué tal como es? Saludos, saludos No, no sé, Paco Flores ¿Eso parece? No, a la tarde no Se le puede enviar un mensaje a la gente de FASP Pero sin usar mala expresión y todo eso Porque como es Navidad, ¿ve? Entonces por eso Sí, esperamos comer tigre asado Así como comimos un poquito de sopa en San Miguel Ahora vamos a comer en el Cuscatlán Un saludo para todos los que van a ir llorando para la casa allí Que sepan perder sencillamente, ¿verdad? Y porque ahora Alianza se corona como campeones Se le puede dar un mensaje a la gente de Alianza sin violencia y todo eso No, pues sí, que venimos a disfrutar del espectáculo, ¿verdad? Que estamos preparados y listos nosotros para cualquier cosa, ¿va? Y pues sí, disfrutemos sanamente en el ambiente Fútbol es fútbol y, ajá, pero lastimosamente se van a ir llorando El FASP aquí está plantado y el FASP viene a ganar por todo ¡He dicho! Con respeto a todo, está bien Los equipos llegaron al Coloso Y las aficiones con su duelo Ya pasaron seis años y que no ganamos una coca Y está siempre poniendo el granos de adrena a toda la gente, ¿ves? Toda la gente está ahí apoyando en las buenas y en las malas y en las peores siempre No importa los cuatro años que hemos aguantado, pero ¡vamos campeones ahora! Nos vamos a ir para Santana con el 17 más uno, ya vas a ver El 17 más uno, el 17 más uno, toda la gente aquí, ¿ves? ¡Dale, Alpo! Desde la unión, viejo, desde la unión ganamos 2 a 1, 2 a 1 Vamos a ganar la once de nosotros, la once de nosotros, viejo Dos veces perfecto, FASP y Santaneco ¿Qué más puedo pedir? Esta va para Billy, para Billy, al cielo, donde quiera que esté Billy, esta va para vos Arrancó el partido, se acercó Alianza Y también FASP Zelaya fue sustituido Cantaron los blancos Y los tigríos Pero Ramón Martínez de Paz puso el gol del juego Salió Motor Contreras por lesión Pasaron los tiros El tiempo Y el partido La 18 Tendrá que esperar Para FASP Es triste, se le rompe el corazón a uno Cuando el árbitro pita y uno va perdiendo Porque realmente uno quiere ganar Teníamos una gran ansiedad Un ambiente previo a esta final Increíble Nada, preparar la próxima temporada Que FASP tiene que estar siempre siendo protagonista Pero Alianza celebró Porque la 11 Al fin Es suya Creo que la levantamos todos ahí Se logró, gracias a Dios Para esta linda afición que se lo merece El título es de los jugadores Ellos son los artistas Ellos son las fieras Ellos son las fieras Hoy, hoy sí fueron fieras Y ahí está la corona número 11 Para Alianza Fútbol Club Venció 1 a 0 en la finalísima Club Deportivo FASP Y ahora la afición blanca va a celebrar Porque había esperado mucho tiempo Para estar de nuevo como campeones Así que nos despedimos Nos encontramos en una próxima ocasión El Cueblo de Brandon Limpia 33 ¡Vamos!